... Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FMNX Decíamos hace un ratito que leíamos decente diario Se presentaron alrededor de 15 casos criticando el accionar de los fiscales En una semana fueron varios los particulares y abogados Que se acercaron al colegio de abogados para presentar quejas o cuestionamientos En relación al desempeño de los fiscales Ricardo Masucci y Gustavo Marchetti Estamos en comunicación telefónica para ampliar este tema Precisamente con el titular del colegio de abogados de Carlos Paz El doctor Ricardo Rosales Doctor Rosales, Rubén Tomás y los saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Rubén, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo Muy bien, un gusto, gracias por atendernos doctor No, por favor Bueno, básicamente es así, entre 14 y 15 casos presentados Que manifiestan la queja de las actuaciones de las fiscalías de Carlos Paz Sí, sí, son los que se presentaron La gente que acompañó alguna documentación, algunos elementos En algunos casos son sobre más de un hecho Pero son las personas que acompañaron esa documentación Se esté evaluando el tema de los elementos que se acompañan Y bueno, en base a esto vamos a hacer una carpeta Sacar las copias pertinentes Y acompañárselas al fiscal general Y al ministro de gobierno de la provincia Llegamos en ese compromiso Y por supuesto, evaluaremos también A ver sobre las procedencias o no Si están los elementos para realizar una denuncia Ante el jury en el juiciamiento De todas maneras, si hay legisladores que están planteando esto, ¿no? Sí, 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 es una legisladora Y tengo entendido que hay dos pedidos de jury, ¿no? Así que bueno, tendremos que ver en su momento Que no puede haber todos los pedidos que Puede haber 5, 10, 20 Es decir, la gente que se sienta afectada Perfectamente para hacer su presentación Doctor, en lo preliminar de lo que ha recibido En estos 14, 15 casos que le han informado Han llevado documentación ¿Ameritaría un pedido de jury? Mire, estamos analizándolo No queremos adelantar Pero yo creo que en algunos de esos casos Sí, por un tema de mal desempeño De retardada justicia Igual, en algunos casos De abuso de autoridad Por parte de la autoridad judicial No, de la autoridad fiscal Sí, sí, sí Uno entiende que la ley en Córdoba Le da un poder más que importante A un fiscal, a un comisario, ¿no? Sí, realmente Tienen prácticamente el manejo absoluto Si bien existe un sistema Que es el juez de control El juez de control Muchas veces A mi criterio Se ven rebasados O no sé Porque lo que deberían hacer Es controlar con mayor minuciosidad Las oposiciones que se plantean O los controles jurisdiccionales Y a veces por ahí Uno ve que Hay un criterio Prácticamente De ratificar las cosas como vienen Y bueno, así es que En muchísimos casos Especialmente De la Fiscalía De detrás de Carlos Paz En muchísimos casos Llegan a la Cámara Mientras esta persona Está detenida Un año Un año y medio Sí, sí, sí Tiempo Y son Absueltos O condenados Por un delito menor Que Permitiría haber recuperado La libertad Desde el mismo momento De su detención Bueno, los otros días Hubo un caso Precisamente Que tuvo que intervenir La Suprema Corte Provincial Para liberar Un hombre Que estuvo un año Por un delito Que no había cometido Un año preso Sí, sí, yo le digo Son cosas que realmente Son muy preocupantes En el Instituto De la De la prisión preventiva Es un instituto De excepción Como lo establece El código De procedimiento Lo establece La Constitución Provincial Nacional Y por supuesto Los acuerdos internacionales Pero acá en Córdoba Y especialmente Acá en Carlos Paz Parecería que eso Es letra muerta Sí tienen Mucho Mucha atención Para hacer mención De los pactos internacionales En lo que signifique Represión Pero no en lo que signifique Las libertades Y esto no No es un tema De garantismo O que se Uno quiere Dar libertad De una persona Pero es Uno Está Como abogado Lo ve Permanentemente Cuando detiene Una persona Por ahí Por cuestiones Menores Menores Que no deberían Estar detenidos Ni un minuto Sí, sí Y los tienen Cinco días Seis días A veces más Porque no llega A la planilla Trontorea Que es una cuestión Que bajo ningún punto de vista El código Lo fija Tiene que tomar La declaración Innegatoria A las 24 horas Y a veces Pasan Cinco días De 20 días A la declaración Innegatoria Y eso Conlleva Una consecuencia Que La gente Que tiene un trabajo La pérdida de trabajo La pérdida De crédito Y el En el ámbito social En el que se maneja Igual que en los casos Que están más tiempo Hasta pierdan Su familia Entonces Creo que estas son cuestiones Que debería tomar cartas En el asunto Ya le digo así Aquel que corresponda Y merezca Conforme a lo que marca la ley Estar en prisión Que esté en prisión Pero aquellos Que no es así Creo que deberían Estar en libertad Y mientras se sustancien Procesos No tener la libertad De esa persona Doctor Yo tenía entendido Que la jurisprudencia Argentina Indicaba que uno Era inocente Hasta que se demostrara La culpabilidad Da la sensación De que hay que actuar Al revés Uno es culpable Hasta que demuestre Su inocencia Exactamente Si usted vio En el caso Este concreto De acá De De hecho Desgraciado Que lo detuvieron Y No sé Yo no entiendo En base a qué La verdad Que no No es de mucha incumbencia Ni descubrirnos Ni mucho menos Pretender Tomar conocimiento Sobre lo que es El proceso Y la prueba Y la superviación De la causa Pero se ve que Fue todo Hecho Hecho De una manera Como Diría Hasta Hasta vez Aprensiva Generando Un problema Para esta gente Que estuvo presa Y fundamentalmente Para El Ex-manido De la De la Chica Castana Si, si Que Con relación A la familia De ella Con relación A sus hijos Creo que El daño Que lo hicieron Es un daño Irreparable No solo a él Sino a toda Una familia De un porcentio Y especialmente A los niños Uno no terminaba De entender Evidentemente Hay tiempos Procesales Pero uno no Terminaba De entender Por qué No le tomaban Declaratoria Antes No, es que Yo le digo Lo normal Que se utiliza Lo que Debería ser Es previamente Hacer En base A los indicios Que hubiere Hacer Una Investigación Preliminar Y ver Si realmente Tienen sustento O no Sustento O no Los elementos Estos Preliminares O indiciario Para que Se amerite El tema De una Defensión Pero acá Directamente Porque le pareció Porque realmente Lo que uno ve Lo que uno Ha tomado Conocimiento Por medio De la prensa Y por la manifestación El abogado defensor Realmente Se actuó Con una indigerencia Una Desaprensión Ya No diría Ya Absoluta Abusiva No, no Es muy Preocupante Que nosotros Estemos Sometidos Al arbitrio Porque es eso Es El arbitrio Abusivo Por parte De la ministra De la ministra Publica De la Inscrito En esto Que En la cuestión Que lo hemos tratado A nivel Del director De colegio Y lo hemos tratado En la asamblea Que esta gente Debe ser Cambiada Trajada A otro lugar O bueno Algún tipo De resolución Porque El descrito El miedo Que tiene la sociedad Detrás de los pases Es muy grande Ahora Doctor Leo No quiero ser pesimista Pero digo ¿Cambia algo Si cambian los fiscales O hay una cuestión Ya de fondo De la justicia Córdobesa? No Yo creo que Cambiaría mucho Porque Estos fiscales Ante digo Una situación Ya manifiesta Porque hay muchos fiscales De los cuales Su accionar Su accionar Le diría La gran mayoría Es correcto Porque si hay Una política Una política En Córdoba Que yo no Si tengo Mi punto de vista Que es crítico Que es altamente Represiva En la La provincia En las decisiones Produce Proporcionalmente El país Y la mayoría De las veces Por portación De cara Simplemente Exactamente Uno Ve las cosas Que nos suceden A diario Y Ya mucha gente Tiene miedo Cuando a mi Me vienen A consultar O a ver Algún Y tienen miedo Y por ahí Reciben golpiza Inmerecida Y bueno Tienen miedo De denunciar Porque dice Después me van A meter preso De nuevo Me van a inventar Una causa Me van a La colocación De prueba De prueba Falsa De acero moneda Política Y hay varios Que se han dibujado Y hay varios Personales Policiales Que se han dibujado Y en algunos casos O la eliminación De pruebas Que tendrían que estar Inconturadas En los expedientes Claro Seguro que sí Bueno doctor Le agradecemos mucho Su amabilidad ¿Todavía hay tiempo Aquellos que tengan Alguna cuestión Para presentar De hacerlo En el colegio de abogados? Sí 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 Hay tiempo Digamos La idea sería La presentación Para poder Hablar bien Y más o menos Ya arrancar Para que esto No No pierda Este Porque yo creo Que es el impulso Que tiene No más allá De Semana Santa Claro Si nosotros En la semana siguiente De Semana Santa Ya estaríamos Solicitando La audiencia Normalmente Con el fiscal General de la provincia Y con el ministro Con el ministro Que nos juntaremos En principio La semana próxima En martes Pero bueno Para acompañarle Todos los elementos Y bueno Habrá que De utilidad De más De lo que nosotros Creemos Y queremos Hacer Respecto A las posiciones A presentar A el jurado De funcionamiento De la provincia De Córdoba Está perfecto Entonces Habría tiempo Entre el lunes Y el miércoles De la semana que viene En el horario De 8 a 16 Ahí en el colegio De abogados Lisandro de la torre 116 Local 6 Esquina Las Heras ¿Es correcto? Exactamente Perfecto Perfecto Doctor le agradecemos Mucho su amabilidad Que tenga una buena jornada Muchas gracias a usted Y bueno Ya A su disposición Y a la gente De Carlos Paz Que tenemos que Recuperar la justicia Ojalá Ojalá que así sea Hasta luego El titular El titular El titular del colegio De abogados De Carlos Paz El doctor Ricardo Rosales Charlando aquí Con nosotros En 168 horas Radio Insistimos La posibilidad De Si tiene algún caso Medianamente demostrable De que hubo Una mala actuación De parte de alguna De las fiscalías De Carlos Paz Se pueden acercar Al colegio de abogados Lisandro de la torre 116 Local 6 Esquina Las Heras Entre el lunes Y el miércoles De la próxima semana En el horario De 8 a 16 horas 168 horas radio Con la conducción De Rubén Tomasí